... Granada ha brindado la claridad de su cielo y la hermosura de su paisaje a las fervosas jornadas del IV Congreso Eucarístico Nacional. Al acto de la clausura asiste su excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, que acompañado del alcalde recorre las calles de la ciudad. Una gran multitud se congrega en la Esplanada del Triunfo. Franco, que ostenta sobre su uniforme de Capitán General el collar de la Suprema Orden de Cristo, concesión de Pío XII, y su esposa tocada con la negra mantilla española, ascienden hasta el lugar designado al lado de la epístola, mientras los pañuelos se agitan como un mensaje de paz que la España católica ofrenda al sumo pontífice. Llega el legado pontificio Dr. Play de Niel, acompañado de sus oficiar una solemne misa de pontifical. Se hallan presentes los ministros de Justicia, Gobernación e Información y Turismo. En el santo sacrificio de la misa asisten al cardenal legado, el vicario general de la archidiócesis, diáconos de honor y diáconos de oficio. Con el nuncio de su santidad, dos cardenales y cuarenta y un prelados asisten al acto. Solamente la caridad de un dios, manifestada especialmente en el santísimo sacramento del altar, dijo el santo padre en su mensaje pontificio, ha hecho posible tantos misterios de nuestra santa fe. Franco y con él toda España, se congregan en Granada, como dijo el padre Carralda, para ofrendar homenaje a su santidad. Esta ha sido una auténtica expresión colectiva de fe y de amor a Jesús sacramentado, que ha convertido en realidad el sueño del arzobispo de Granada, alma y motor del resonante acontecimiento religioso. Con sus estandartes y cuatrocientas banderas, Acción Católica, la Adoración Nocturna Española y diversas congregaciones, participan en la profesión eucarística, acto final del Congreso. Junto a la Carrofa del Santísimo van los mosqueteros de Beznar, la real maestranza de caballería de Granada y camareros de capa y espada de su santidad. Sobre el trono figura la custodia monumental de la Catedral de Murcia. El jefe del Estado, ministros y autoridades, se incorporaron al cortejo profesional. El cardenal legado Dr. Play de Miel, da la bendición con el Santísimo a la muchedumbre arrodillada. La señal de la cruz, hecha con el propio cuerpo de Cristo, pone el broche a este congreso eucarístico, impresionante manifestación del entusiasmo católico de España. Gracias. 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 Gracias.